Otra etapa es la que viene, que me vuelve a llamar Nito, que es donde yo, me dice, mira Susana, yo lamentablemente, como vos no te disculpaste, te voy a hacer una querella, le digo, pero Nito, escuchame una cosa. Lo hice al otro día. Lo hice al otro día, tu abogado llamó a mi producción pidiendo mi teléfono, diciendo que iba a deslindar de esa responsabilidad a Canal 9 y a la producción, pidiendo mi teléfono y mi dirección, eso no lo hace un abogado. Un abogado se ocupa en buscar los datos, pero no poniendo en el compromiso al propio grupo de trabajo. Escolar tu laburo. Claro. Entonces le digo, yo ya te pedí disculpas, exactamente al otro día relaté nuestra conversación. Él no lo sabía. Le digo, entonces me parece que te están mal asesorando, te están calentando la cabeza, y yo no tengo problema. ¿Me querés mandar una carta de documento? Mándamela, yo me voy a sentar frente a un juez, pero aparte, yo ya voy con la prueba que ya te pedí disculpas, que es la conversación. Bien. Y aparte, le digo, en vez de preocuparte tanto por mí, que yo no te insucié, preocuparte por lo que dijo tu primera esposa, que te llamó infiel, que contó que le fuiste infiel a tu primer mujer, a ella y a Cecilia Milone, diciendo que pensaba Cecilia que no le iba a ser infiel a él. Entonces, eso lo grabé. ¿Y qué le dijo cuando le dijiste eso? Absolutamente nada. Me dijo, voy a hablar con mi abogado y voy a pedir el tape. ¿Cómo no? Le digo, pedilo, porque es al otro día que yo publiqué la foto. Pero además, Susana, Josefina Pauzo, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, José. Bien. A mí me llama la atención, digo, que te quiera iniciar acciones legales cuando las fotos que vos tenés son en la vía pública. O sea, no son fotos que sacan... No, pero no es mito. En esto le doy la derecha a Nito. No es mito. Le están calentando la cabeza para que esto se haga. Le digo, Nito, vos fíjate, había sido un tema cerrado, se ve entería, y ahora quien te asesora trae todo a la palestra de vuelta. Marcela tiene otra teoría sobre esto, ¿eh? Es alguien que está cerca de él que le dice todo eso. Quiere prensa. Susana es político, sabe mejor que nadie. Quiere prensa, dicen. Porque qué casualidad, fíjate que no se termina mal. Ayer postearon que se logró el divorcio, todo una cosa. Si no, bueno, nos hubieron... No tenés que hacer ese comunicado y ese posteo. Después igual. Todo el verano, entramos de la gira de la cosa. Le gusta el show. No sé, yo creo que él no se deja asesorar por nadie. Eso creo yo hoy, Sue. Porque me parece que él es político y sabe mejor que nadie en los medios. Yo tuve una reunión con la gerencia general del canal, pero no por esto, por esto. Y me dijeron, ¿qué te pasó? Que te vi hoy en la pantalla, que te lleva pulsionito. Le conté, le relaté. Y me dijo, el canal, quedate muy tranquila, que Canal 9 te va a resaltar. No, 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 yo me hago cargo de lo mío. Qué bien, así debe ser. Y el canal me dijo, no, lo tuyo es lo nuestro, vos tranquila. Le digo, yo estoy más que tranquila porque no... Yo no dije el romance de la temporada. Yo dije, mostré lo que me mandaron gente argentina, que estaban ahí tomando sol. Entonces, yo creo que este es un tema totalmente cerrado. Lamento muchísimo, porque yo hice en directo el casamiento desde corriente. Claro, me encantó la Ave María. Claro, yo estaba muy sensible en ese momento, porque venía de una situación que todos saben, muy triste, y era como revivir mi propia situación. ¿Qué opinás de Cecilia, Susi? El accionar que está teniendo de un tiempo esta parte. Viste que se convirtió como un hit, que nos dio a nosotros una nota muy buena, que maya, que playa, que es a partir de esta foto, esta como degradación de esta pareja. ¿Qué crees que es lo que pasó? Miren, chicos, el dolor se transita de diferentes formas. Hay gente que grite y despotrica, hay gente que se tiene en una cama y llora un año seguido, y hay gente como Cecilia, que le pone el pecho a la adversidad, sigue haciendo dos shows, porteñas y el de tango, trabajando como una loca, se creó que se refugió en el trabajo, solamente ella debe saber el dolor de un, entre comillas, fracaso matrimonial. Todos sabemos lo que esta mujer ha puesto en este hombre, años, años en la sombra. A veces se da, esto no es culpa de uno o del otro, a veces la convivencia hace que se deteriore toda esa magia maravillosa que es el noviazgo. Y bueno, lo pudo... Es eso, la convivencia mata todo. Sí, bueno, no lo diga porque Pablo hoy cuando sigue... No, pero por eso lo digo, por eso lo digo. Con conocimiento de causa, te juro. Yo si en otro momento se hubiera conocido la anécdota de Magdalena hubiera hecho lo mismo, te juro. Caza, caza, caza. Es que sí, porque quieras o no, llega un momento que, claro... Es duro, es duro. ¿Viste? Es difícil, no es fácil. No, no, es la vida, es la vida. Así que creo que hoy lo mejor que le puede pasar a la gente que se casa, pasa la luna de miel esa noche... Y después cada uno en su casa. La luna de miel por separado. Sí, pero te juro que es verdad. Hay algo que nos hicieron creer que debe ser de una manera y quizás no. Está bueno que cada uno tenga su espacio. Lucy, ¿vos en qué andás? ¿Seguís de novia con el hijo de Nacha Guevara? Ay, no, nena, me extraña y a Vicoli que vos siempre tenés la mejor. No, no, eso ya fue, pasó hace mucho y pasó... Tengo la mejor igual, pero pensé, porque alguien había contado que habían vuelto en un momento, por eso te lo pregunto. No, 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 nosotros tuvimos una última charla en mayo del año pasado, yo sé que él está muy en pareja nuevamente, y bueno, le deseo lo mejor en esta nueva etapa. ¿Y ahora cómo estás? Claro. Ni. Pará, pero te escriben por... Su, ¿te escriben por mensaje de Instagram directo? Sí, estoy haciendo lo que hacen los pibes ahora, como no lo pude disfrutar en mi adolescencia, viste que todo estaba mal, había que casarse. Claro, todo, calzón quitado, a troc y moche, claro. Estoy en una, mañana estoy en dos. Está como el Tucu López, chonguera, te apuro. Está en una más bien en dos, dice. ¿Cómo? ¿Estás con varios frentes abiertos o estás con uno... Está hermoso. Sí, sí, no, 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 no. Se acepta, se aceptan varias invitaciones. Cuando se da, se da, cuando no se da. Qué bien. Me encanta. La nueva roca salgo. Qué buena, me alegra, me alegra. Salgamos. Te juro, la verdad se te ve espléndida. Quiero decir algo, esta es la primera vez que mi voz en directo sale en intrusos en 24 años. ¡Ay, muy bien! ¡Aplausos! Como debe ser, como debe ser. Como debe ser, quiero agradecerle infinitamente a Canal 9, porque también ese día que tuve la conversación yo no pude darle su móvil, porque bueno, ustedes saben la exclusividad. Obvio. Pero me liberaron y me dijeron, somos colegas, con respecto al canal a canal. Claro, sí, sí. Me dijeron, ¿no? Así que bueno, les agradecí, porque esta cosa de no poder pasar de por la puerta de un canal, porque sos exclusiva, no lleva a la industria de la televisión a nada. Y menos ahora en esta época, menos, cuanto más se necesita estar unidos. Tal cual. Exactamente. Con la malaria que hay. Toda la televisión unida contra YouTube, contra las plataformas. Como hablábamos. Sí, sí, sí. Pero igual, al margen de todo, para mí la televisión siempre acompaña, siempre está... Es lo único gratis, mi amor. Es lo único gratis. Tal cual. El público necesita prender su televisor, a veces estamos en tiempos complicados, y vos prendés el televisor y te podés mirar una película, un noticiero, estos programas como los que hacemos nosotros, gratis, gratis. Sí, sí, sí. Yo tenía que ver una película, tuve que pagar para poder ver una serie que me dijera, y no todo el mundo puede pagar en las plataformas. Cuando las plataformas sean gratuitas, vamos a hablar de otra forma. Sí, exacto. Tal cual. Coincido con vos.